Fue como llegar a casa. Es como encajar una pieza del puzle, fundirse con la otra persona. Es un sentimiento muy fuerte, te sientes seguro, te sientes bien. ¿Está grabando? Su voz todo resuena. Voy dentro, en lo más hondo de ti. Nunca habías sentido algo así y no estás preparado. Tan solo quieres dejarte llevar. En cosa de 24 horas supe en el acto que era algo realmente profundo, algo que no había sentido nunca. Es del 75. ¿Quieres probarlo? Sí, claro. Qué bien. No está mal. Nada mal. Podríamos irnos por ahí. Sí, buena idea. Nos fuimos de vacaciones juntos, solos, para conocernos a un país cálido. Y también lo grabamos. Es un documento de la historia de amor. Estábamos arrebatados por esos sentimientos y éramos muy conscientes de que no deberíamos estar sintiendo algo así, pero tampoco parecía que estuviera mal. Nos sentíamos muy bien estando juntos y queriéndonos. Incluso sentíamos que no podía ser verdad, que tal vez mi madre biológica se había equivocado con las fechas o que habría ocultado un novio que había tenido. Y que quizás resultaría que todo había sido un terrible error y no estábamos emparentados. Y así podríamos estar juntos para siempre. Rezábamos porque fuese así. Aquí podríamos ser muy felices, ¿sabes? Un brindis por... ¿Qué dije antes? El ADN. El ADN. Por el amor. Por nosotros. Por tus sueños más felices. Y por la evolución cultural humana. Te quiero. Ha sido la experiencia más memorable de mi vida. Te quiero. Te quiero. Poco después de sus vacaciones, Ruth y su padre se fueron a vivir juntos y a medida que su relación avanzaba, también lo hacía la esperanza de que no fuesen padre e hija. Al final pensamos que teníamos que saberlo de una vez por todas. Y decidimos hacernos unas pruebas de ADN que desgraciadamente confirmaron que estábamos emparentados. Fue muy duro. Y tuvimos que empezar a plantearnos que debíamos separarnos y yo debía irme. No hubo ningún abuso de confianza. Fue una relación de amor preciosa y yo lo quiero. Ahora lo quiero como a un miembro de la familia porque hemos seguido adelante. No hemos tenido más remedio. Pero nos hubiera encantado seguir juntos para siempre. No estábamos haciendo daño a nadie. ¿Te gustaría casarte con él algún día? Si pudiera, claro. Me encantaría que nos casáramos. Me gustaría poder contárselo a todo el mundo. Bueno, no contarles que somos hermanos, pero sí poder tener una relación abiertamente y poder emocionarme contando lo feliz que soy con Alex. Nadie debería poder decirte qué hacer o no mientras no le estés haciendo daño a nadie. Nadie debería decirte de quién puedes o no enamorarte. Si tú eres la luz. No. 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 No.